Maestro 5.5 Antes de comenzar con este video chicos, quiero deciros a todos aquellos que estéis interesados en poneros de luxos a tope en vuestra cuenta de PS4, me podéis contactar a través de Instagram, ¿de acuerdo? Por un precio adicional os lo puedo colocar en vuestras cuentas, ya sea primero, secundario o ambos personajes lo puedo hacer, pero eso sí me podéis contactar antes. El trato sería vía Paypal, de manera segura y solamente para PS4 y lo voy a hacer a una única persona. Si estás interesado, contáctame a través de Instagram. Gracias. ¡Hey chicos! ¿Qué tal? Aquí el maestro. Y pues bueno, en esta ocasión en Maestro 5.5 Exclusive, ya temporada 10, os voy a enseñar a cómo conseguir lo que viene siendo el cinturón con pistola, que es raro para el personaje mujer. Ya saben que para hombres lo podemos sacar ya sea con el modo creador, borrando personajes o con Krampus. Para este método no vamos a borrar personaje, no vamos a necesitar del netcut, ni dos consolas, ni vamos a perder conjuntos. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente tener un personaje mujer, ya sea principal o secundario. Pero es importante que el personaje que va a transferir el conjunto tenga la máscara de Krampus o de Calcetín. Ahora lo voy a explicar. Bien, ya tenemos el personaje aquí. Da igual si ya lo tienes creado. No importa, yo lo he tenido que crear porque no lo tenía. Ahora, equipamos un conjunto estándar, nos vamos al modo historia. Y en el modo historia lo que vamos a hacer es elegir personaje. Os voy a decir que esto se puede hacer ya sea del principal al secundario o del secundario al principal. Pero en este caso, como yo tengo la máscara de Krampus en el principal, lo voy a transferir al secundario. Perdón, estoy con la tos, ¿vale? Un poco con la garganta. Ahí, bien. Déjanos sus comentarios y vuelve a ver tus vídeos todos los días de la semana, cuando te apetezca. Todo esto y mucho más en youtube.com barra maestro55. Aquí voy a seleccionar al personaje de hombre. Y voy a ir al modo online con él. A ver, ya estamos. Ahí la garganta, ¿cómo está? Perdón por estos sonídicos, ¿vale? De la garganta. Estoy con una tos seca. Me la estoy intentando curar. Vale, ya estamos con el personaje principal. En este caso, da igual si es el secundario, tu personaje hombre y el principal mujer. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a crear un conjunto así para ir enseñando. Por ejemplo, me voy a poner los calzocillos arena rayas, que serían los joggers blancos para mujer. Acto seguido, aquí me voy a ir a una sección de guantes y me voy a comprar los quirúrgicos azules. Así que ir viendo muy bien que estoy empleando. No es necesario que vosotros coloquéis el mismo pantalón y las mismas zapatillas. Pero sí, el torso es principal y fundamental. Esto ya es opcional por cada uno si lo queréis hacer de esa manera. Yo aquí le voy a poner las zapatillas de skate negras. Vamos a ir ya con la sección de torso. Aquí primero le voy a quitar esta camisa, que no me hace falta. Ahora, lo que voy a hacer es irme en donde pone chalecos tácticos. Vale, aquí. Y como en esta actualización 1.52 han colocado demasiados chalecos, entonces voy a ir buscando. Y os voy a enseñar por pantalla cuál tenéis que llevar. Oye maestro, pero esto por qué no lo haces con el modo creador, que sería mucho más fácil. A ver chicos, esto con el modo creador no se puede hacer. Esto yo lo he subido en Xbox One hace mucho, hace un año atrás. Lo vuelvo a hacer para aquellos que lo queráis. Ah, y es que hay ahí el cinturón de paramédico. Sí, pero para el cinturón de paramédico tienes que irte a una actividad con un amigo. Esto lo puedes hacer en solitario, por si no lo sabías. Y a lo mejor usas netcut, dos consolas. Y bueno, te interesa el cinturón este con pistola. Lo puedes hacer. Vamos a comprar este, el blindaje base. 66 de 75. Repito, este conjunto no se puede hacer con modo creador. Yo ya lo intenté y no te va a funcionar. Repito, esto es por si alguien no me hace caso. Y lo hace y luego, oye, es que no me ha salido con el modo creador. Estoy insistiendo, no funciona. Ya lo probé. Si no, lo estaría haciendo con modo creador. Aquí, por ejemplo, voy a comprar una camiseta de tirantes. De tirante blanca, 33 de 36. Bien, ya tenemos lo que viene siendo la ropa creada. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es equiparnos la máscara de Krampus. Estilo, accesorios, máscara aquí. La de Krampus. Oye maestro, pero yo no tengo máscara de Krampus. Tranquilo, no hay problema. Si no tienes máscara de Krampus, por ejemplo, el Krampus monstruoso este negro. Si no lo tienes, puedes usar otra máscara de Krampus que tengas. Y si no tienes ninguna máscara de Krampus, siempre tienes la opción de usar la máscara de calcetín rojo. Yo creo que a la mayoría no los habéis dado. Los de Rockstar. Si no los tienes, pues esto no lo puedes hacer. Ya que solamente se hace con Krampus. Si esto se pudiera hacer con... Aquí está, espera. Aquí. Esta es la máscara de calcetín rojo. De acuerdo, también funciona por si no tenéis las Krampus. Pero tenéis esta máscara. Da igual si tu personaje hombre es principal o secundario. Mientras que el sexo opuesto sea mujer, funciona. Equipamos la máscara de Krampus. Bien. Ahora, lo siguiente. Vamos a irnos a una actividad que esté cerca del contrarreloj. Por ejemplo, aquí. Aquí hay una carrera aérea cerca del contrarreloj. La voy a iniciar en solitario. Repito. Esto también funciona en Xbox One. Aquí lo voy a hacer al anfitrión. Voy a hacerla en solitario. No hace falta que lo hagas con un amigo. Ni irte a una sesión pública. Lo puedes hacer en solitario. Ahora, le vamos a dar en jugar. Décima temporada con Maestro Cinco Fall. Y aquí ya nos podemos abandonar. Listo. Ya hemos abandonado la actividad. Nos va a teletransportar aquí. Es para ir más rápido, ¿no? Pero es así ahora como se hace. Lo siguiente. Vamos a subirnos a un vehículo que no sea de Pegasus ni especial. O puede ser uno de la calle también. Vamos a iniciar el contrarreloj. Flecha derecha. Cuando nos sale que el contrarreloj ha comenzado. Vamos. Online. Vamos a ir en cambiar personaje. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es elegir el personaje secundario. O el principal que sea mujer. Que vaya a recibir el conjunto. Yo en este caso, como mi personaje mujer es el secundario, lo haré así. Si el tuyo es principal y tienes la Krampus en el hombre y el secundario, no importa. Da igual. Al bajar de la nube, nosotros tenemos que vernos con el conjunto con cinturón con pistola. Una vez más, voy a insistir. Perdonad si soy pesado. Si habéis llegado hasta aquí. Ahí está. Con cinturón. Una vez más, insistiendo. Con creador. No funciona. Si funcionase, lo hubiera subido así. ¿No queréis? Bien. Ahora lo guardamos. Y ya si vosotros queréis transferirlo. Con ropa de creador o si queréis, yo que sé, usar dos consolas, lo podéis hacer. Guardamos el conjunto. Ahora, nos vamos a equipar un conjunto estándar. Vamos a hacer un auto guardado. Y nos vamos a ir al modo historia. Y del modo historia, vamos a irnos a elegir personaje. Y elegimos el principal. Esto hacerlo siempre para evitar perder los conjuntos. O si no quieres hacerlo, no lo hagas. O no tienes nada importante. Da igual lo puedes hacer. Y ahora, yendo al personaje hombre, vamos a ver si he perdido el conjunto. O lo conservo. Pero si lo hacemos de esta manera, no se pierde nada. Estilo. Por ejemplo, aquí tengo los conjuntos que tenía. Y ahí está. Y pues bueno chicos, si os ha gustado el video, recordad dejar vuestro like, favoritos. Yo soy Maestro5Five. Y ya nos vemos en el próximo video chavales. Así que adiós y hasta la próxima. Y recuerda que luego a las 4, nuevo video aquí en Maestro5Five.